¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien por casa? Entonces, tenemos hoy día la guía de clase Tenemos ya los datos de la sesión ¿Qué nos falta? El título, Writing Long Numbers ¿Tantos números? Así es, muchos números Vamos a ver Para escribir números largos Primero necesitamos saber Escribir los números del 1 al 20 From 1 to 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10 Paso número 1 Paso número 2 Necesitamos saber las decenas Escribir las decenas 20, 30, 40, 50, 60, 8, 9, 10 Una vez que ya tenemos esto Ya podemos escribir el número hasta el millón si queremos ¿No me creen? Vamos a verlo Tenemos 100, que es 100 ¿Cómo sería 200? Ok, 200 That's perfect 400 400 ¿Por dónde empezamos? Vamos a izquierda a derecha ¿Sí? Por favor Vamos a izquierda a derecha Entonces ¿Cuántos cienes tenemos? Recuerda que es muy importante Que te ubiques a Ubicar el tablero posicional Unidad, decenas, centena, millar ¿Sí? Entonces Pregunto ¿Cuántos cienes tenemos? 600 Muy bien Entonces sería 600 Y nos sigue la decena Pero como no tenemos decena No vamos de frente a la unidad Que sería 1 Ok What about this ¿Cómo empezamos? Dije De izquierda a derecha Sería ¿Cuántos cienes tenemos? 700 Entonces sería 700 Ok La decena ¿Cuánta decena? 5 Pero esta decena ya la vamos a juntar Porque nos da el número 57 ¿Verdad? Entonces sería 700 57 Ok 999 Fácil ¿Cuántos cienes tenemos? 9 Sería 999 Easy Re contra fácil Oh Thousand One thousand Mil Es One thousand Dos mil Two thousand O Ok No se asusten chicos No se asusten Ok Recuerden siempre poner la coma Para poder separar los números Si Recuerden siempre poner la coma Para poder separar los números Ok De izquierda a derecha Ya estamos con los miles Ya dejamos los cienes ¿Cuántos miles tenemos? Pregunto yo Diez mil Entonces sería Ten Thousand Ya tenemos Y vamos a tachar Para no confundirlo Si lo vamos a tachar Ya Tien Thousand Ya está Ahora si nos queda el 125 Nada más que ya Previamente hemos aprendido a escribirlo ¿Si verdad? ¿Cuántos cienes tenemos? One hundred Un solo cien ¿Y qué número nos queda? ¿Y qué número nos queda? Ahora si nos queda estos dos números Sería twenty Five Excelente Continuo Ufff A ver vamos a ver De izquierda a derecha Igual ¿Cuántos miles tenemos? Un cincuenta y siete mil Trescientos Ah ok Tenemos entonces ¿Cómo se decía este número junto? ¿Cómo era? Fifty seven Thousand ¿Verdad? Porque es cincuenta y siete mil ¿Si? Cincuenta y siete mil Ahora lo vamos a tachar Para no confundirlo Nos queda el 340 Que ya sabemos cómo escribirlo ¿Verdad? ¿Cuántos cienes tenemos? Three Three hundred Y nos queda Forty Daxi Uy Ochenta y cuatro mil Diez No se asusten De izquierda a derecha vamos ¿Qué número es este? ¿Cuánto número es este? Eighty four thousand ¿Verdad? Ochenta y cuatro mil Lo borramos para no confundirnos No tenemos cienes No tenemos centenas Entonces nos queda Ten Listo Ufff No teacher no please no Take it easy Take it easy Relax Vamos a ver De izquierda A derecha Vamos con los tres primeros ¿Si? Tenemos Ciento sesenta y ocho ¿Listo? Tenemos ciento sesenta y ocho Entonces vamos a poner Primero One hundred Que es el cien Nada más ¿Si? Y lo vamos a borrar el cien Listo El mismo ejemplo que el de arriba ¿Te acuerdas cuando tenías ochenta y cuatro mil? Listo Ahora que tienes sesenta y ocho mil Sería Sixty eight Tausen Centenas No hay ¿Qué nos queda? Decena Ten Simple No hay que asustarse chicos Vamos con la última ¿Qué tenemos acá? De izquierda a derecha Vamos con el que está solito Cuando hay seis dígitos Vamos con el que está solito ¿Si? ¿Qué tenemos? Five Hundred Muy bien Chao ¿Qué nos queda? Setenta y nueve mil Que ya lo sabemos Seventy Nine Tausen Que se va a ir también ¿Qué nos queda? El doscientos cincuenta y seis Que ya sabemos cómo escribirlo Two hundred Fifty Sí That's perfect Teacher Por fin Terminamos No No hemos terminado Milio Milio No 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 Ok Si ya tenemos One million We have Two million No Teacher Ok ¿Cómo era? De izquierda A derecha Y siempre poniendo las comas Ok Vamos a ver De izquierda a derecha Tenemos Un cuadro que está solito Después de la coma Entonces ¿Qué tenemos? ¿Cuántos millones tenemos? Tenemos Cuatro millones Listo Por mil Perfect ¿Qué sigue? Está vacío Porque está el cero Entonces nos queda Ten thousand Diez mil Se va a ir Nos queda el ciento veinticinco ¿Vieron cómo vamos reduciendo? ¿Cómo se decía? Ciento veinticinco ¿Cuántos cienes tienes? Tienes Unito Unito One hundred Que se va a ir ¿Y qué nos quedó? El veinticinco Twenty five ¿Una más? Vamos con una más Me desmayo ¿Cuántos millones tenemos? Noventa y ocho Noventa y ocho Listo Así Ninety eight Mil Que se van a ir Listo Igual Tenemos tres números Vamos a tomar el último Que sería Seven Seven hundred Y setecientos Sesenta y cinco Mil Listo Vamos borrando Tenemos tres dígitos ¿Cuál tomamos? El último Que sería Cuatrocientos Treinta y dos ¿Verdad? Por cuatro Cuatrocientos Y nos queda Thirty Tranquilo chicos No se asusten Con la práctica Vamos a ir mejorando ¿Sí? ¡Ja! Pensaron que había terminado No Pues chicos Tenemos que seguir Seguimos con los billones ¿Está bien? ¿No? ¿Ya no? ¿Ahí no más? Ok Va y bien Muy bien chicos Recuerden que la práctica Hace al maestro No se compliquen Siempre tenemos que empezar De izquierda A derecha Si hay tres dígitos Después de la coma Empezamos del último ¿Sí? Por favor No se compliquen No se asusten Que estoy para ayudarlos Cualquier duda Consulta Mensaje Recomendación Reclamo Sugerencia Me lo dejan como comentario O si no Como actual WhatsApp O a través de la Plataforma de Cubicol Bye 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 Gracias.